La invitación que vengo a hacer son las jornadas de juventud sindical del gremio ATUR que van a ser 5 y 6 de septiembre con la presencia del secretario de juventud de nuestra federación la FATUN y de otros invitados que vienen desde otros gremios como por ejemplo los de Córdoba, Catamarca y algunos representantes estudiantiles a nivel nacional. El job juvenil en todos los sindicatos, o sea cómo vienen las juventudes, se plantearse eso en esta situación que está contando el país, así que nada, estamos buscando eso, o sea revivir esa energía que hay en los jóvenes ahora en los sindicatos más que nada. La jornada está destinada a todos los gremios, a todas las organizaciones juveniles también de la provincia y a todas las personas que tengan el interés de participar, está abierto a todos. Obviamente como es una actividad de nuestro gremio ATUR siempre se trata del yol del no docente dentro de lo que es la comunidad universitaria, en el sindicalismo también y también cómo cómo era el yol del no docente en la reforma universitaria del 18. Eso y entre otros temas muy interesantes que tienen que ver con el ámbito político, institucional, así que nada, va a estar muy bueno y los invitamos a todos.